El gobernador del estado, José Rosa Sáenz Puro Torres, fijó su postura sobre los ejidatarios inconformes de la supercarretera. Estamos ya a punto de lograr un acuerdo entre el gobierno federal, donde el gobierno del estado está asumiendo una responsabilidad que hay que decirlo, no le correspondería, porque la carretera, si ustedes ven, no es del gobierno del estado, es de la federación. No obstante eso, los problemas que hay en Durango, el gobierno siempre del estado ha buscado cómo contribuir a la solución de los mismos sin importar al orden de gobierno que le corresponda. Si ellos buscan un esquema distinto, ahora sí que les digo así literalmente, si los ejidatarios van a ver al presidente el domingo a plantearle lo mismo que ya habíamos comentado, que el tema lo le diguen allá. Yo me sal, yo me libero de eso, así es que creo que estamos a punto de resolverlo.